Oye, ¿has estado en la noticia? Así es. Últimamente. En el ojo de la tormenta, como se podría decir. Ah, y tan jovencita, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 21. 21. O sea, ¿has salido del colegio hace poquito? No, ya hace... Nada. Hace un año, hace un año. Pero qué, hace nada. Terminé en los 16. Ah, los 16. ¿Y en dónde estudiaste? Ah, en mi colegio se llama Marcin, no Champañá, en Ventanilla. Ajá, ¿tú has vivido en Ventanilla toda tu vida? Claro, sí, sí. ¿Y qué parte de Ventanilla? En Deporte. Se llama la Ciudad del Deporte, pero es urbanización Antonio Moreno del Cáceres. ¿Por dónde es? Porque yo me acuerdo cuando era reportera haber recorrido bastante por Ventanilla. ¿Por dónde llevo a tu casa, por ejemplo? Ya, a ver, cruzando la Pampilla, al frente de la Naval. O sea, cruzas la refinería. La refinería. Sí, es más allá. Un poco más allá. Y ahí donde hay edificios. Ya. ¿Hacia el lado derecho? Claro, hacia el lado derecho. Ah, pues la parte más bonita de ahí. Sí, en realidad es una de las zonas más lindas, ¿no? De Ventanilla. Claro. Porque tiene varias zonas lindas. Claro. Aunque ahora me mudé. Ya no vivo ahí. ¿Dónde te mudaste? Hace un año me mudé. Acá a Miraflores. ¿Y por qué el cambio? Los estudios. Tú sabes, el tráfico. Más que todo eso. Ventanilla está lejos. Claro. ¿Y te mudaste con toda tu familia? Sí, mi familia. Y yo todos. ¿Y ellos decidieron mudarse? Sí, aunque mis hermanitos eran los más afectados por los amiguitos y esas cosas, pero también ahora tienen amiguitos acá en el colegio y felices. ¿Cómo que por los amiguitos? O sea... Por los amiguitos que ellos jugaban ahí en Ventanilla. Y los extrañan. Pero como están ahora en el colegio, felices. Ellos ya están ahí bien contentos. ¿Y cómo estás manejando la popularidad? ¿Cómo estás haciendo? Que te ha llegado de un momento a otro. Sí, la verdad que sí. Yo siempre fue como el sueño de Miss Perú que lo cumplí. Pero bueno, en Miss Perú siempre es preparación y dedicación estar ahí. Pero de pronto, al terminar el reinado y todo, se vino toda una popularidad, ¿no? Como se dice. Pero tranquila, feliz. Y siempre recibiéndolo con humildad. Yo creo que es lo más importante. ¿Y tienes papá, mamá? Sí. ¿Los dos? Los dos. Mi papá, aunque vive en Estados Unidos, pero me apoya muchísimo. Pero están juntos, digamos, tus papás todavía. No, no. Ellos son separados. Ok. Hace bastante tiempo. Son separados desde que yo era chiquitita. Ajá. Pero sí, o sea, me apoyan ambos. Claro. Y que ellos te paran hablando, aconsejando. ¿Qué te dijeron de todo? Mi mamá sí. Se afectó bastante. Mi papá me llamaba todos los días, mañana, tarde y noche, a preguntarme qué como iban las cosas, que no sé qué. Le conté mi decisión. Se sintieron apenados y me dijeron, pero no vas a hacer eso, lúchala. Pero yo dije, no, ¿sabes qué? Yo veo que hay mucho sufrimiento en mi familia, de parte mía también. Y entonces dije, no. Mejor no. Y tu papá, por ejemplo, no le molesta, no le molesta. Porque, digamos, acá están hablando de unas fotos que habías hecho antes. Ajá. Pero supongo que tus papás sabían que tú estabas usando esa lencería que yo era de una amiga tuya, ¿no? O algo así. Sí, es más, mi papá sabe que yo soy modelo de bikini, modelo de lencería a veces. He salido en programas como Amor, Amor, modelando lencería antes y varios programas más. Entonces él ya sabe, tiene entendido. Oye, no, no sé en contra. ¿Y les leen los requisitos del concurso o algo así o no? Mira, yo revisé mi contrato de Miss Callao, porque en realidad Miss Perú no me dieron a mí un contrato, porque yo me imagino que como fuera misma organización, es lo mismo. Y bueno, ahí dice detallados, no videos pornográficos. Claro, pero esto no es. Y los dos desnudas. Ya, pero no es. No era un desnudo, pero las críticas, la gente, tal vez querían otra reina y les di otra reina. O sea, tú has renunciado, pero si tú no renunciabas, ¿no te iban a sacar? O sea, ¿no estás incumpliendo los requisitos del certamen? No se sabe. El señor Tito Paz salió hablando diciendo que puede que no, porque no eran ni desnudos ni nada de eso, pero podría que sí por la presión de la gente. Tenía entendido que Tito me había comentado que había mucha gente de blogs y de anónimos, porque más que todo eran anónimos, que le mandaban cartas a la señora Julia Morley. Que es la señora esta, la de Mi Mundo. Claro, la dueña de la franquicia de Mi Mundo. Y puede ser que ella al ver todo esto y qué raro, y decir, ¿no? ¿Y por qué no seguiste? ¿Te acobardaste? No, no, ahora estoy feliz, estoy más tranquila. ¿Sí? Sí, estoy más tranquila, estoy feliz. Pero hubieras seguido, ya, pues sí, enseñé el poto. ¿Y qué tienes? ¿Por qué no te quedaste? No, es que muy recatados, son acá los peruanos. Somos recatadísimos. Aquí vivimos, pues. Lo que pasa es que recién tienes 21 años viviendo acá. Yo ya tengo un poquito más, entonces sí, pues claro. No, pero creo que se escandaliza mucho por una foto. La verdad yo creo que quién nos ha salido, qué modelo nos ha salido en la bikini lecería. En hilo dental. Claro. ¿Y ahora sigues usando hilo dental, no? Este, no por ahora, voy a guardar mi colita. ¿De verdad? Por un tiempito. No sé, quién sabe, tal vez nunca más, tal vez luego. ¿Y en la playa usas hilo dental? Aquí en Perú no, porque aquí en Perú... Te da roche. Sí, pero cuando viajo sí uso hilo dental para tener el bronceado bonito, ¿no? Total. Claro, total. Pero aquí en Perú, y mira, si critican por estas fotos que son modelándose, podría decir, imagínate si voy a la playa con hilo dental, me matan, me agarran a piedrazos. De repente... No, en la playa nadie diría nada, te cercarían a pedirte autógrafos. Claro, porque así es la gente. No sé, pero bueno, aquí por el momento... ¿Y de repente todo eso no te ha hecho como decir, ya no quiero nada de modelaje, nada de belleza, voy a cambiar de rubro porque esto no es para mí? No, no necesariamente. Siempre me gusta esto, me gusta lo que es el modelaje, la televisión. Siempre me ha gustado, así que... A seguir nomás. Así. Sin corona, pero a seguir. A seguir adelante. Así es. Muy bien. ¿Qué les puede decir a las chicas que de repente están postulando o que quieren postular o que su sueño también es ser una Miss? Una Miss. Que cumpla sus sueños. Yo lo cumplí, yo tuve mi corona. No, fue Miss Perú mundo y que ellas también se esfuercen y sean Miss Perú mundo, pero no tengan las fotos que yo he tenido. No modelen antes, chicas. Y si modelan, solo que sea alta costura y esas cositas, pero no nada de bikini y silencerías porque ya saben lo que pasa. Por lo menos aquí en Perú. Aquí en Perú al menos, sí. Gracias. 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 Gracias.